Agarra al peleador es más fácil, a veces André Ward, él puede ganar a Marco Antonio Peribana para que te vuelva, es un oponente fácil, creo que es más riesgo que el peleador. ¿Qué esperas darle a la afición en la noche de la pelea? La pelea va a ser una buena pelea, como te digo, venimos a ganar al 100%, pero pase lo que pase. Lo que pasa es que cada vez se ve una buena pelea, y ahora no tengo ningún problema, no tengo nada para excusar. ¿Qué piensas de Canelo? Los fanáticos de los dos sueñan en vez de encontrar los mejores de los 560, 168 y 575. O sea, Triple G, Paul Roch, Donald Stevenson. Obviamente estás enfocado en este pelea contra Polvara, pero pasando esta pelea, ¿a quién te gustaría enfrentarte en este pelea? Sí, a Proch, a Golovkin, a Canelo, a todos ellos. No se haya hecho la pelea porque no me han mandado el contrato, no me han avisado para nada, pero yo estoy listo para pelea con ellos. Gracias. I think Canelo, Canelo win and Canelo win. No, he's in danger the first rounds. The other guy pressure a lot, but you need to fight in the middle. Let's go. Thank you. I said Julio. Thank you Julio. So there you have it Julio Cesar Travis Jr. going for Canelo. Facebook.com and let me see back recording.